El Bitcoin ya es moneda de curso legal en El Salvador. Este 7 de septiembre el país se convirtió en el primero del mundo en adoptar la criptomoneda. Sin embargo, durante la madrugada el presidente Nayib Bukele publicó que la billetera gubernamental Chivo Wallet no estaría habilitada en dos de las tres galerías de aplicación para teléfonos inteligentes. En el transcurso de la mañana se mantuvo informando sobre pruebas hasta que finalmente estuvo disponible. Mientras tanto, los puntos Chivo se mantuvieron cerrados con cinta de la Policía Nacional Civil. ¿Hubo quiénes? Mi nombre es Adam Nochis, conocido como La Gatada. Se acercaron para hacer la prueba en el cajero Chivo, pero sin éxito por los fallos técnicos. Al principio perdí dinero porque no le voy a mentir, pero luego saqué ganancias y entonces ya me empezó a gustar bastante el mundo de cripto. El gobierno colocó 200 puntos Chivo a nivel nacional. Solo en la Plaza El Divino Salvador del Mundo había unas 10 personas para atender a los usuarios, aunque no brindaron información sobre cómo les orientan. Todavía no puedo, por orden de lo que no. Un día antes de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin, el presidente Bukele anunció que compró 400 bitcoines cuando cada uno valía 52.709 dólares, lo cual habría superado los 21 millones de dólares. Dieciocho horas después, la criptomoneda cayó 3.318 dólares. Si el gobierno habría retirado por alguna circunstancia esos fondos en ese momento, habría registrado una pérdida de 1.3 millones de dólares. Para Crasucia Noticias, Bayron Martínez.